Vestido a la moda y muy elegante, siempre entre el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Nada americano, francés, mexicano, pero tiene pinta de lo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, así con la privada, yo soy Salazar Por clave no venta la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gustan las fiestas, voy a negar, seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar con toda mi gente Puro Culiacán También California, más legas llevadas, me ha tocado andar Al pinda la misma se voy a pasear, a hablar de negocios o ir a trabajar También por el monte, si es necesario, allá por la sierra ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Tú uno veintitrés? Al mañito gordo quiero saludar Por darme trabajo también tu amistad Con el chavo feliz estoy a la orden También con los santos y con mucho más Yo no soy violento ni buzo